sale pues amigos de la pagina Dani Barrona vamos con esto se llama quien de la autoridad del maestro Gerardo Franco Macías quien es también iniciador de la banda pequeños musical segunda voz y tecladista espero que sea de su agrado que Dios me los bendiga 3, 4 si tú te vas no sé lo que pasará yo sé que me dolerá si tú te vas de mí no por favor tú no debes de partir no estoy listo al fin para estar sin ti quien me dará calor en esas frías noches quien me amará haciendo del amor derroches quien llenará mi vida de tantas alegrías si tú te vas ahora dime amada mía quien curará este corazón herido quien me cobijará si mi alma tiene frío y quien recorrerá sus manos por mi piel quien me acariciará como tú dime que quien me dará calor en esas frías noches quien me amará haciendo del amor derroche quien llenará mi vida de tantas alegrías si tú te vas ahora dime amada mía quien curará este corazón herido quien me cobijará si mi alma tiene frío y quien recorrerá sus manos por mi piel quien me acariciará como tú dime quien quien o 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 Animo